hola amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hola bienvenidos esperando que se encuentren bien verdad y que les puse el vídeo va a estar muy bonito hoy traemos una competencia de limoncillos miren de los limonarios huelen ricos qué es lo que vamos a estar haciendo vamos a pelarlo con las uñas y la que lo pele primero y se los como ya en los pucharistas va a ser la ganadora iguales iguales miren ni siquiera me puedo abrir bueno ahora sí vamos a comenzar a la cuenta de 321 pero con sal no traje sal no 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 bueno lo importante es comerlo no a mí me gusta el moto a mí también gran agua como los machucamos con los ojos ya 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 no 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 både pero el zumo no va a dejar picando la boca pero si están ricos terminé tenemos ganadora por mi me faltó ay si me pica la boca falta el trago está bien ácido por el zumo si me quedo picando la boca miren la primera cascarita la segunda la tercera la cuarta los desarmamos porque están bien aguaditos como ya los habíamos apretado aquí tengo yo las miedas y aquí tenemos más para hacer limonado si tienen limones sacale limonado tiene bastante jugo verdad así es pero miren eso está más grande bueno esperamos que les haya gustado la competencia fue rapidita y estuvo bien bonita al hablar que estaba rico el limón bien rico no tenía un saborcito como algo densito o sea no estaban tan ácido 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 casi amargo casi amargo y estos no son vamos a terminar de bañar vamos a ir ya del río está súper divertido esta aventura que vinimos el día de hoy hicimos varios videos varios videos que están recomendadísimos porque están bien bonitos la verdad este ya es el último pueden ir a ver todos los demás que están anteriormente están bien chivos hoy no tuvo ningún accidente hay que hacerlo expoliación esto es sana 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 aquí le estoy raro también nos vamos complicando no salía aunque no si es pura arenita si la expoliación cuando uno va al mar verdad y se tira y se tira vea usted si me ha hecho al lado vea yo arenita le estaba hecha esto va a aclarar la piel a sacar impureza ajá la cara no me ha hecho porque ya la está haciendo bien veínense deja suavecita la piel la verdad recomendado si quieres qué bueno si se echa un juguito de limón más bueno todavía no amarga sin para no dar energía no sé canela como canelita ajá con maní bien rico es bien entre la marejita hasta algo relaja nos vamos a ir a terminar de bañar ahorita y gracias por acompañarnos en este video y nos vemos en una siguiente aventura no se olviden de darle un like y suscribirse a este canal lo que está en mi boca ajá y también dejen su comentario ese entonces adiós se cuidan ya se lavó no todavía no es que la piel me la está hidratando vaya métase pues no voy a andar crenda de que te la bajen ay se ve el último chapuzón nos anda montando y ya ahora me voy a meter yo a la va a lavar miren como quedamos la exfoliación que nos hicimos ya no secó ahorita allí se va a ir a lavar ay no creo no me sale andiamo a verla la vaga con una piedrica ahah con una piedra te va a ir 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 para abajo caballito todas las manos en la noche en la noche